Buenas tardes, Cantabria ha sumado en las últimas horas dos fallecidos más por coronavirus. La segunda cifra más baja de todo el mes por detrás de la del día 5 en el que no hubo ninguna muerte por COVID y que supone un descenso en el número de decesos registrados los últimos días. Así, en total, el número de víctimas del virus asciende en la región a 167 desde el inicio de la pandemia, de los que 97 eran enfermos residentes de centros de mayores, ya que de nuevo los dos últimos fallecidos pertenecían a este colectivo. En la parte positiva, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de Cantabria al Ministerio, se han contabilizado 72 curados más en la última jornada, que eleva el porcentaje de personas que han superado el virus hasta el 33% del total de los infectados, 718 personas. No obstante, la ratio de contagios se mantiene en la línea de los últimos días en la región, entre el 1,5% y el 2%. En esta situación, qué importante es sentirse acompañado siempre, pero lo es más y cabe cuando atravesamos momentos de dificultad como los actuales. Por eso deben saber familias, pacientes y población en general que los capellanes siempre están a su disposición en el centro hospitalario, a pesar de que su labor como consecuencia de la crisis sanitaria se ha visto en cierto modo modificada. Anteriormente, estábamos permanentemente en el hospital, nos movíamos por todo el hospital, celebrábamos la Eucaristía o la celebración de la Palabra y ahora estamos en guardia localizada, el hospital nos avisa, no podemos dar comuniones, pero estamos presentes para acompañar a las personas en sus últimos momentos. Las familias tacharon la medida de irresponsable y de error y no fueron las únicas. Psicólogos, ONGs, todos se manifestaron en la misma línea y quizás fuese eso lo que llevará al Gobierno de la Nación a rectificar horas más tarde su primera decisión de dejar salir a los menores de 14 años desde el próximo lunes sí a hacer la compra con un adulto o a la farmacia, pero no a dar un paseo. Finalmente, y tras muchas críticas desde los diferentes estamentos de la sociedad, pero sobre todo de las familias, el Gobierno se desdijo. Nos hacemos eco de la valoración expresada por el presidente de la región en un vídeo en redes sociales donde criticó duramente al Gobierno de España tras ese primer anuncio. Y es que Miguel Ángel Revilla lleva reclamando algo de manga ancha para los menores desde el inicio de la crisis. Pero esto es otra cosa. Ante este plan, yo niño, dice, preferiría quedarme en casa. He sido de los primeros en reivindicar que los primeros en salir del confinamiento tenían que ser los niños. Acabamos de conocer que a partir del lunes podrán hacerlo para acompañar a los padres al súper o a la farmacia. ¡Qué disparate! Pero ¿quién asesora al Gobierno? Yo podía que saliesen a pasear acompañando a padres a las calles, a las zonas verdes, respetando distancias. Pero meterlos en la aglomeración de un supermercado o de una farmacia no tiene lógica. Es meterlos en un avispero. Además, los niños son los más inmunes al contagio, pero sí son transmisores de la enfermedad. Ante este plan, yo niño, preferiría quedarme en casa. Así no. Cantabria realizará test serológicos de detección de anticuerpos a un total de 2.100 personas de toda la región para estimar la prevalencia del COVID-19 entre la población. Se trata de un estudio epidemiológico que se desarrollará a partir del próximo lunes a nivel nacional para conocer las verdaderas dimensiones de la epidemia y adoptar las medidas de salud públicas más apropiadas según la situación. A instancia de la Consejería de Sanidad, se ha conseguido incrementar sustancialmente el tamaño inicial de la muestra para Cantabria, que estaba cifrado en 700 personas. Según el consejero de Sanidad, el estudio va a aportar muchos datos y va a ayudar mucho a la hora de decidir cómo se lleva a cabo la desescalada del confinamiento. En este sentido, permitirá apreciar si alguna de las medidas que se adopten en la desescalada genera efectos contraproducentes en la evolución de la epidemia, con lo que se tendría que retrotraer la actuación. Vamos ahora con el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, que reitera una vez más y valora la extraordinaria aportación de los investigadores a la lucha contra el COVID-19 y considera esta crisis sanitaria como una oportunidad para relanzar la ciencia en Cantabria. Zuloaga se ha reunido con el Catedrático de Epidemiología de la Universidad de Cantabria, los directores del IPTEC y el IFCA y el vicerector de Investigación dentro de los contactos que cada semana está manteniendo con investigadores cántabros para conocer de cerca los avances que están consiguiendo en el estudio del COVID-19 y en la búsqueda de soluciones hasta crisis. Con ellos coincido en que el mayor problema que tiene en este momento la ciencia, no solamente en Cantabria sino en toda España, es seguir teniendo que trabajar con el presupuesto prorrogado que diseñó el ministro Montoro. Es un lastre para nuestros investigadores y ahí les he explicado que desde el Gobierno de Cantabria trabajamos con una línea nueva de subvenciones que busca sustentar la transferencia del conocimiento. Sé que es una aportación humilde desde nuestro Gobierno, pero queremos lanzar ya esas bases y así se lo ha explicado también el director general de Universidad. Entre los logros que se han conseguido con este trabajo conjunto ha destacado el poder triplicar esa cifra inicial de test serológicos que se harán en Cantabria para el Estudio Nacional sobre el COVID. También ha puesto de relieve el trabajo que están realizando los investigadores del IPTEC en colaboración con la Consejería de Sanidad y el Hospital Valdecilla en la producción de hisopos y de los tubos que los portan para las pruebas PCR de detección con una capacidad de producción de 400 al día y otras aportaciones clave en la lucha contra el virus como la esterilización de mascarillas. Queremos reconocer su talento también en esos proyectos que han sido ya seleccionados por el CSIC desde el Gobierno de España, uno del IPTEC y dos del Instituto de Física de Cantabria para avanzar en la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria del coronavirus, el reconocimiento del Gobierno de Cantabria y por supuesto la colaboración y aplauso de la ciudadanía. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria pone en marcha los mecanismos para continuar desarrollando sus funciones en esta situación de docencia e investigación no presencial con dos medidas principales, la defensa de tesis doctorales online y la impartición de los cursos de formación transversal a distancia. La novedad más importante es la posibilidad de defender las tesis online, que era algo que no teníamos previsto en nuestra normativa. Seguimos trabajando a un ritmo normal, los proyectos que teníamos en marcha los seguimos realizando e igualmente hemos emprendido otros nuevos. El equipo de la EDUC ha trabajado en estos días de una manera intensa para poder tenerlo todo preparado, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de las garantías que deben cumplirse para que el proceso de la defensa sea perfectamente de acuerdo con la normativa. Las primeras tesis empiezan a presentarse ya, serán siete u ocho en esta situación excepcional. Hemos tratado también de convertir en online aquellos cursos en los que era posible y hasta este momento tenemos una oferta estable y suficiente para que los doctorandos puedan seguir adelante con esta formación. Nos vamos, volvemos a abrir esta ventana informativa mañana, un jueves en el que ojalá veamos un poco de luz al final de este largo túnel. Recuerden que tienen toda la información actualizada en nuestra página web www.populartvcantabria.com Esta noche a las diez y media no te pierdas dentro del ciclo cine de autor Hit, gran película dirigida de forma magistral por Michael Mann. ¿Qué pasa si me tienes atrapado y soy yo el que te liquida? Porque pase lo que pase, no vas a intrometerte en mi camino. Hemos estado cara a cara así. Cine maravilloso y potente con un genial duelo entre Al Pacino Policía y Robert De Niro Ladrón y con uno de los mejores tiroteos de los últimos años. Popular Televisión Cantabria, nos gusta el cine. Jueves 23 de abril de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo nuboso cubierto con chubascos por la tarde en el interior, brumas y bancos de niebla matinales en el interior, temperaturas sin cambios excepto un ascenso de las máximas en la mitad oriental, soplarán vientos flojos variables predominando el oeste en el litoral. Máximas en Santander de 16 y mínimas de 12, entre 16 y 11 grados en Torre la Vega. Potes máximas de 16 y mínimas de 9, entre 16 y 6 grados en Reynosa. Y por último Castro Riales, máximas de 18 y mínimas de 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!